Música Que pedo suscriptores y amigos de youtube Bienvenido a mi nuevo video de Overwatch chicos Y bueno les queria comentar algo bastante importante sobre el canal Ya que muchas personas me han dicho De que porque estoy subiendo Overwatch Y porque no subo addons como siempre Y bueno chicos yo quiero Variar un poco el contenido en el canal Ya que la mayoría de mis videos son de Garry's Mod Así que pues hay que cambiar un poco el contenido Pero eso no quiere decir que vaya a dejar de subir videos de Garry's Mod Así que no se preocupen chicos Ahorita estoy como un poco viciado con Overwatch Y por eso es la razón por la que estoy empezando a subir videos amigos Espero que estos videos les gusten Y a continuación les traigo un gameplay donde estoy jugando con Kenji Estaba escuchando unas canciones bastante épicas Y me he hippiado al máximo amigos Así que espero que este video les guste chicos Disfrutenlo Muy bien tenemos que defender esto Nos lleva a la mitad de la partida ganada Tomamos un poco de armadura Muy bien Nada por acá Voy a tomar un poco de vida que estoy herido Bien ya sale Ahí está perfecto chicos Vamos por acá Ok Muy bien chicos Defiendan Muy bien que vienen todos Se están acercando por acá Vale Ok Cuidado Cuidado con esas bombas Y la tracer de mierda Hay un sniper ahí arriba Uy Que no le doy Ok No pasa nada Ahí viene tracer Toma Andale Hemos dado una ráfaga entera Pero se ha devolvido con la puta Oh dios Aléjate Aléjate de mi zorra Tracer de mierda Verulti Congelado Toma Hijo de puta Tú también tracer Ven para acá Sobra para ti cabrona Ah se devolvió Hija de puta A ver Ven para acá Ven para acá cabrona Muy bien Muy bien Cuidado Cuidado Vámonos Ahí está Toma Toma Le hemos reflejado las balas Toma Ah fuck Ay se ha escapado Es que me tiene jodiendo Me está jodiendo Otra vez Toma Ah te le hemos dado Oh dios No Mi racha Como me mató Que ni me enteré Ah Desde arriba Como cualquier camper Joto No pasa nada Vamos por acá Muy bien amigos Esto se va a poner Muy bueno Vale Hay que venir por acá Ok Ahí viene esta pendeja De nuevo Bomba Cuidado Cuidado Ay no me jodas Puta tracer Puta tracer Quiero ver como Se la puso Y se devolvió Oh dios Bueno no pasa nada Vámonos Un poco de parkour Por aquí Ya estamos A defender de nuevo Chicos Vamos con todo Ok ok Mira ahí viene Aquí es punto soport Toma Toma Para acá Que yo te voy a mandar Ok Ahí estás Bien tracer Toma Le hemos dado Se devolvió Me cago en la puta Ven 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 Pero por qué corres Vale La marica Aquí está Y Toma Vámonos Muerta Ok ahí viene el puto tanque Cuidado que este pendejo Nos revienta en el aire Vamos Puto gordo de mierda Un fin Y Toma cabrón Fum Le hemos regresado Vamos 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 Fum Bien Bien Toma Solver Para ti también Hijo de puta El tanque No lo mato Me cago en todo Vale Esto ya se está poniendo Hippiado Se está poniendo bien chingada Esta partida Vamos a proceder Reviamos Ahora Ok vamos Esta partida se está poniendo Muy buena Ya van a llegar Al punto siguiente Una vez que llegue Nos va a quedar El último punto Y les van a dar más tiempo Me cago en todo Pero no pasa Confía en mi equipo Mi equipo está muy bien compuesto Tenemos buen combo Así que vamos Muy bien Siguen aquí Soldier Soldier Toma Vamos a dar un aire Tienen un escudo Con cuidado Con cuidado Andelo Matado Muy buen equipo Ok Vamos esparcidas Tú también Puto Bien 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 Ese el escudo Está jodiendo No me deja tinarle Cuidado Cuidado Que nos están tirando Desde arriba Quien está aquí No está nadie Ok toma Desde aquí arriba Un poquito de poke Ay me cago en la puta Soldier Mierda Cómo me ha matado Maricón Ah Usó la ulti Del autobime Eso es pajotos Cabrón Y nomás Nomás a mí me mató Vale No pasa nada Este cabrón Va a pagarla Por acá Esto si es ser Un puto ninja Toma Ok Cúbranse Cúbranse Atacamos Un poco de shurikens A ver a quien le damos Vamos vamos Ok Nos han matado A ver el del escudo Otra vez a estar chingando Cabrón A ver el gordo El gordo Cuidado con el gordo Uy Que nos mata Que nos mata Ok Muy buena escapada ahí Bien bien Ahí viene Vamos a buscar un poco de vida Si no Me van a chingar Dios Esto es súper rápido Usar este personaje Tienes que mover A tope el puto Más Toma cabrón En la mera Que esta le hemos dado Ok este el gordo Cuidado porque no lo podemos matar El soldier cabrón Este si lo matamos Ok ya tengo la ulti preparada Ahora si vamos A todo 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 Vamos Que mierda estoy atacando Toma Y Soldier De mierda Ven por acá Toma Y Bueno Ahí está Ya lo hemos matado Ok Viene el ninja que ellos matar de nuevo Se quiere Uy Ahí está Tiempo extra Bueno ya lo ganamos Chicos Solo tenemos que resistir Un último intento Vamos Vamos Si se puede Necesitamos que nos acerquen al Carlos Porque si no se para el tiempo A ver tú Lo mataron Bien Victoria chicos Muy buen Muy buena partida Esta Y excelente equipo Todo bien sincronizado Muy bien Me gustó esta partida Chicos A ver Jugada de Rotten 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 17 Mate Verga Se partida la graban Medias Así que no Ahora va a salir Completa Pero igual Se parece A mi último video Que subí Chicos Chequenlo Hes Veja Hes Hes Necesitamos Hes Gracias.